El Ejército Nacional y la Fiscalía desarticularon la banda Los del Oriente. Se dedicaban al transporte y tráfico de estupefacientes en las diferentes comunas de la ciudad de la Sultana del Valle. El Ejército Nacional, de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, permitió el allanamiento en diferentes sectores de la ciudad de Cali, dando como resultado la captura de 15 presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Los del Oriente. Logra desmantelar el Grupo Delincuencia Organizado Banda El Oriente en la ciudad de Cali, realizando diferentes allanamientos y registros a viviendas en diferentes barrios de la ciudad de Cali. Se realizan 15 capturas en total. Dentro de esos, material incautado, insumos como marihuana, cocaína, dos pistolas, un revólver, tres proveedores, cartuchos de diferente calibre, dos millones y cientos mil pesos en dinero en efectivo de diferentes denominaciones, una motocicleta. Con este resultado, se logra impactar al Grupo Delincuencia Organizada Los del Oriente, los cuales se dedicaban al transporte y comercialización de estupefacientes, tráfico de material de guerra y hurto a mano armada, en el departamento del Valle del Cauca. Durante el procedimiento, se logró también la incautación de 60 gramos de cocaína, 500 gramos de marihuana tipo Creepy, 35 cajas que contenían empaques para armar cigarrillos de marihuana, dos máquinas para armar cigarrillos de marihuana. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.